Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Durán. Bienvenidos a Memphis Noticias Online. Les invito a que a partir de este momento se informen con nosotros. Vamos de inmediato a la información. El alcalde de Memphis, Jim Strickland, habló con nosotros sobre temas que impactan a nuestra comunidad. Aquí está la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista. Vamos a conversar con el alcalde de Memphis, el mayor Jim Strickland. Temas importantes para nuestra comunidad hispana en esta maravillosa ciudad. Señor alcalde, bienvenido a esta entrevista con Memphis Noticias. ¿Usted está trabajando o en algún momento va a trabajar en conjunto con ICE? They have not contacted me. They have not asked for any help. i was mayor for one year under president obama and now we have president trump i can tell you that our relationship with the federal government is the same as it was they've not asked us to do anything differently and what that means to me is or i want you all to know that the memphis police department is not enforcing immigration laws the memphis police department is enforcing our local laws against violent crime against theft and that sort of thing we're not involved in enforcing the federal immigration laws ignore nor have we been asked to it's my understanding that that ice or the federal authorities are involved in deportation on their own without local help en la última reunión el señor alcalde se habló de una y para el local obviamente para personas que no se pueden identificar con la policía y se hablaba de eso hay una propuesta por parte de una organización tenemos entendido comunidades unidas a una voz como como va avanzando esa propuesta qué respuesta tienen hasta el momento ustedes con respecto a ese id local para personas que no se pueden identificar con las autoridades that's still under review the things that we're looking at are whether we legally can do it by state law and the cost of that since that meaning i've i've it's been confirmed to me that even an undocumented resident can get a library card and can get a cart to use our swimming pools uh but i think the question was generally a more general id and we're still looking at that now i've also learned and i believe this is correct that the mexican consul comes into memphis about once a month and they are issuing at their vacation cards and uh when uh the memphis police department is interacting with someone they do recognize those cards so i would encourage people to take advantage of their consult and trying to get those cards but i guess it's i need to make clear whether you get a card from the consult or a city that card does not grant citizenship it just identifies who you are and where you live um but again i want to make clear that memphis city police department is not enforcing immigration laws por ejemplo en la comunidad hispana y la comunidad afroamericana a nivel nacional cree que el sistema judicial es más duro con ellos que por ejemplo con la comunidad de los blancos qué opinión le merece tal la afirmación según estadísticas well um it's our aim at city government to treat everyone fairly no matter what your race religion heritage uh sexual orientation anything like that we are aim is to treat everyone equally if someone believes that they are not being treated equally we'd ask them to do at least one of two things uh with regard to police um there's a bureau of the police called internal affairs and you can file a complaint against any police officer or we have a citizen review board called clerb c-l-e-r-b the clerb board and people can file a complaint there and uh until someone complains we really don't know but i i will tell you i talked to the police director this morning and and it's his goal that the police department treats everyone equally and i think we have a great police department um and uh and and our our overall goal is to enforce you know the local laws try to drive down crime but to drive down crime we need to have open communication and if people are victims of crime we want them to talk to us and realize that the nephys police department is not deporting people so you know most messians of all backgrounds are really good people it's a very small group of people who are committing the crimes but all of us good people need to work together and work with the police department so we can put the bad guys in jail but if people don't call the police um it only allows the the bad guys to to get away with the crimes so i guess i'd encourage more communication uh not less that um and i would say this to the hispanic community or whatever community i think memphis is a welcoming city we i like diversity i think the city likes diversity we welcome it i think it makes our city greater um and you know we all want the same things we want a safe neighborhood we want a clean neighborhood we want a neighborhood where our kids can get a good education and what we're focused on is trying to give those basic core services to all memphians um on an equal basis and if we can if we can pay more streets and fill more potholes and drive down crime we can bring more business here and more jobs and then we all can do better i understand there's anxiety over the new federal deportation policy but i want people to realize that's the federal government that is not the local police department the local police department thank you thank you the semana pasada cuatro jóvenes hispanos fueron atacados a la salida de la escuela good del high school hablamos con alguna de las víctimas familiares y testigos y de esta manera narran lo sucedido una gran pelea estalló el viernes pasado cerca de good del high school y fue captado con un celular las cuatro víctimas son hispanos que estaban caminando rumbo a su casa cuando una turba de compañeros de clase se acercó a ellos y gritó insultos raciales dijeron que varias personas los golpearon en la cara y los patearon aquí nos cuentan la pesadilla que vivieron pues lo que sucedió pues fue algo grave para mí pues que sólo salimos de la escuela y algo grave con los morenos que cuando salieron nos agarraron a tres amigos nos agarraron de espalda y nos golpearon bien fuerte a ver a mi hermano y también lo estaban golpeando la verdad tenemos tenemos miedo de regresar a esa escuela que las madres de los menores nos cuentan cómo se sienten en estos momentos y qué es lo que piden a las autoridades para que esto no se repita pues yo me enteré exactamente como a las 2 51 de la tarde yo estaba trabajando ya iba a finalizar mi trabajo cuando mi hijo mayor él me mandó dos dos imágenes donde a él le estaba sangrando la nariz y yo le dije qué te pasó y él me dijo mire que lo que nos hicieron pero yo le dije quiénes simplemente me mandó la otra imagen de su hermano menor y fue cuando yo vi como los estaban haciendo this is a hate crime obviously because there was no reason why these kids the kids were not looking for trouble and I just asked for the authorities to do something to be there because because this can't keep happening this this was obviously plan it was done before spring break el incidente sucedió el pasado viernes cerca de la escuela gooddell high school las autoridades ya investigan el caso para deducir responsabilidades esta semana se llevó a cabo la exposición multicultural de trabajo en el hotel hilton nos hicimos presentes y hablamos con alexandra matlock directora ejecutiva de contigo creative y organizadora del evento la idea de este evento es darle la oportunidad a mucho mucho talento que tenemos aquí en memphis para que puedan verse cara a cara con con personas que toman las decisiones en estas compañías como pueden ver pérez por primera vez siete divisiones de memphis de ferex están participando entonces para ellos también este es un nuevo proyecto y ferex está súper contento también de poder estrenar el gran proyecto de ferex aquí mismo en memphis que es el hogar de ellos de hecho antes había participado ferex pero no lo había hecho de esta manera exacto había participado una sola división y luego en otros años habían participado dos máximo tres divisiones pero cada uno tenía su su estana parte la diferencia es que las las siete divisiones se unieron esto es nuevo para ellos lo ordenaron especialmente para para esta feria y todas las siete divisiones entonces están juntas trabajando juntas es fantástico es el cuarto año de seguido que jóvenes de todas las razas y credos tienen esta oportunidad de conseguir empleo en este evento que ya se ha hecho un clásico de memphis i was really glad that i saw something like this because i'm really glad that it's a multicultural career expo because i think one of the great benefits memphis has to offer is its diversity so it's really important for me to be part of this event because uh since i'm young here and i'm not from memphis is really good for networking and uh i think it'll be a great opportunity for me to meet some some company since i'm looking for a job right after college and i'm graduating now in may so it's a great opportunity esto de buscar empleo aqui es muy difícil como entonces he pasado he llenado muchos formularios pero me gusta estar aquí ver que hay gente que realmente están abierta a explicarte un poquito mejor y ver qué opciones hay oh man the exposure is great because you got a lot of business in one spot you can just simply just walk up to them and ask them what they're looking for instead of just driving all around town dueños de negocios se reunieron para tratar puntos importantes y estar mejor organizados a la hora de enfrentar situaciones que en el pasado han perjudicado sus intereses este martes un buen número de dueños de negocios se reunieron para hablar y discrepar puntos importantes en beneficio de la comunidad hispana en memphis el aporte de los negocios a esta ciudad es fundamental y por tal razón era necesaria una reunión como esta para hablar de algunas cosas que en el pasado les ha perjudicado económicamente recuerda que viene un movimiento bastante fuerte para lo que es el primero de mayo entonces vamos a tomar decisiones a las acciones que vamos a tomar el primero de mayo la gente que atienda nosotros nos vamos a comprometer a mantenerlos informados y si hay necesidad de unirnos no se trata de estarles quitando su tiempo nada pero si necesitamos reunirnos lo vamos a tener que hacer al final de dicha reunión no se plantearon estrategias en ideas fundamentales con propósito de establecer acuerdos mutuos que conllevarán a conseguir un solo objetivo en beneficio a negocios y a la comunidad agradecemos su sintonía y les invitamos como siempre para la próxima semana miércoles para que estén con nosotros siempre aquí en mefis noticias online y 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